¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Al Centro y Pa' Dentro y el día de hoy, a pesar de que no ganó su cuarta Champions, ameritaba hacer una segunda parte a la reacción de Keylor Navas. Vamos a reaccionar a otro video de Keylor Navas. Vamos a ver si esta vez a mí, por lo menos, me convence. Yo sé que tiene mucha calidad, pero bueno, vamos a ver si ahora me convence de ser el mejor de la historia en la CONCACAF. Así que vamos a darle aquí con todo el play a la reacción. Bien, aquí estamos viendo un juego contra el Atlético de Madrid. ¡Wow! ¡Qué atajadón! Es un tiro, no sé si era el niño Torres o quién era, y bastante bien Keylor Navas atajando el disparo. Ah, no, bueno, aquí ya es con el Real Madrid. Mira, Griezmann. ¿Qué? 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 Contramano bien ahí. Me gustó. Claro. Ah, bastante buena desviada. Bueno, nada del otro mundo, pero una buena desviada. La colocación que tiene Navas, ¿eh? ¡Oh! A mano cambiada, señores. Esas son las más difíciles y a la vez las más bonitas de hacer, parándole el tiro nada más y nada menos que a Lionel Messi. A ver algo de Messi. ¡Ja, ja! ¡Jamás no cambiada! Bien, esta otra. Los reflejos de Keylor, ¿eh? Los reflejos son los que más me gustan de este portero. Tiene muy buena colocación bajo los tres palos. Bueno, es que el Atlético le tiraba a todos lados, ¿eh? A ver esa. ¡Nah! No, en esa se adelantó. Por eso la paró. En esa se anticipó muchísimo. No se queda pegado a la línea, avanza un poquito. Ah, esas son difíciles. ¡Qué paradón! Esas son difíciles y además son de las que te gustan hacer porque son de esos tiros que te dejan un moretón. Palo. ¡No! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Como gato! ¡Como va gato! ¡Boca arriba! ¡Aguantando bar ahí con todo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón! ¡Achicando bien! Y luego reaccionando para tapar ese segundo disparo. ¡No! ¡Qué paradón! Vamos a ver de fuera del área. Recorre muy bien la portería y tapa el balón. Contra Luis Suárez. Ya ahí, estirando el brazo con todo. O sea, esto es lo que tiene. Muy bien ahí. Bien ahí. Ahí una jugada de Luis Suárez por la banda derecha que aparte está en fuera del lugar. Y téngale, qué buena reacción. Siguió muy bien la jugada, Keylor. ¡Guau! Vaya que contra Luis Suárez cuesta eso, ¿eh? Cuesta. Es un muy buen rematador. A ver, Piqué. Manuel, te llamabas. Mira. Y termina parando ahí a su lado izquierdo. ¡Piqué! ¡Piqué! ¡Qué! Al menos no se la voló Piqué, ¿eh? Al menos no se la voló Piqué porque ya saben que así como que patas muy buenas para tirar no tiene. Y qué buena reacción de Navasar. ¡Qué bien ahí, Keylor! ¡La mejor de todo el video! ¡Guau! ¡Qué reacción! ¡La mano cambiada! ¡Todo! ¡Ah, paradón! ¡Qué reacción! ¿De dónde sacó la mano? Bueno, esos son los típicos goles que ya eran gol. ¿Ya eran gol? ¿De dónde sacó la mano? No lo sé. Bien, ¿eh? Me gustó, me gustó esas atajadas. Ahora vimos las atajadas de Navas con el Real Madrid. Y bueno, las atajadas de Navas con el Real Madrid nos dan de qué hablar. De por qué se lo llevaron al París a competir por puestos importantes. Y pues desgraciadamente no llegó esta ansiada copa para el París. Ya vimos una segunda parte de las mejores atajadas de Keylor. Para mí, todavía le falta para ser el mejor de la historia de la CONCACAF. Hablo de aptitudes, no de ganador. Lo de ganador es innegociable. Él es el portero más ganador en la historia de la CONCACAF. Pero en aptitudes, creo que sus reflejos son de lo mejor que hay. Aunque hay otras cosas que han sido más espectaculares de otros arqueros. Quiero aclarar esto y en el video pasado hubo mucha polémica porque mis compañeros dijeron que Keylor Navas no era el más exitoso de la CONCACAF y no sé qué. Y se armó ahí la polémica en los comentarios. Para mi punto de vista, si es el más exitoso, va a depender decir si alguien es el más bueno o no mucho del estilo. De lo que a ti te guste ver en un portero. Keylor Navas, desde mi punto de vista, no es un portero que ataje bonito. No es un portero para la foto. No es un portero fantoche, si lo quieres llamar así. Y es un portero efectivo que muchas de sus atajadas, y la gente se queja mucho, que son muy feas o muy poco estéticas. Pero yo prefiero mil veces un portero efectivo, con buenos reflejos, que sepa jugar su área. Y aunque no sea para la foto y rechace feo, si tú le quieres llamar así, eres efectivo, carnal. Aquí no estás para las cámaras, estás para los títulos. Y así Keylor Navas está situado en donde está y estuvo a punto de ganar su cuarta Champions. El portero más exitoso de la CONCACAF, para mi punto de vista, no sé qué hayan dicho mis amigos. Pero aquí está un nuevo video de al centro y para adentro. Les agradecemos haber estado viendo esta reacción a Keylor Navas. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanilla y estar muy pendientes de todo lo que se viene al centro y para adentro. Para empezar, cada fin de semana tendremos transmisión de la Liga de Costa Rica. Y así como estas reacciones, vienen muchas más. Ustedes pónganos en los comentarios a qué jugador quieren que reaccionemos, a qué partido, a qué momento. Y ahí estaremos sus amigos, de al centro y para adentro. Nos vemos en la próxima en un nuevo video, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!